Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor Don Ángel Soy yo, sí Hola, muy buenos días Le llamo del seguro privado de usted Sí Vamos a ver, tengo aquí un historial de usted referente a una situación que le ocurrió a usted el día 6 de diciembre que corresponde también a otra fecha que asistió a un hospital que no estaba concertado con nuestro seguro ¿Qué ha pasado esta vez? Lo que ha ocurrido increíblemente es lo mismo He hecho la misma carrera Usted hace carreras populares No, yo no soy ni profesional ni nada de eso sino que lo hago por hobby, digamos Correcto, entonces usted el año pasado tuvo un problema que tuvieron que atender en un hospital porque le pegó a usted un bajón Exacto Y entonces se le atendió y hubo el problema de que usted asistió a un hospital que no estaba concertado con el seguro que usted tiene con nosotros y ahí es donde hubo ya el problema porque nos pasaron la factura Pero esto ocurrió el día 6 del 2000 Es que es la misma carrera y este año fue peor Este año es que no... Este año fue peor Sí, sí, parece que se quedó usted inconsciente por completo y se ha enterado usted de todo esto después de que tuvo que estar usted ingresado en el hospital Vamos a ver, yo primeramente le llamo a usted porque tengo un problema con usted porque ahora resulta de que me ha venido una factura de 1875 euros Claro No, claro, claro no, señores Estamos hablando y perdóneme que tenga que decirle esto con este énfasis No, no, usted dígamelo como usted considere igual que yo a usted No, pero no, es que ustedes ahora es que me hacen mucha gracia a ustedes porque resulta de que ustedes ahora es como que se quieren quitar el problema del medio y somos nosotros las compañías de seguros privadas las que nos tenemos que enfrentar a la seguridad social por culpa de usted que va a usted a unas carreritas sabiendo que le pegan bajones Bueno, pues dígame usted dígame usted que no tengo derecho y ya está Ve cómo son ustedes Ve cómo son ustedes La verdad que se demuestra la frialdad con la que usted está actuando Es decir, usted haga lo que usted considere oportuno como profesional que es y como hombre de esa empresa Y yo con mis derechos haré lo que tenga que hacer también Pero qué derechos tiene usted, señor si sabe perfectamente Lo que yo tenga que hacer Lo que yo tenga que hacer Yo primero no le tengo que aguantar a usted ninguna reprimenda en absoluto Yo ni le conozco ni tengo por qué aguantársela Sí, pero soy un inspector de su seguro y usted me tiene que escuchar y está usted en su derecho de escucharme Yo le escucho Mientras usted me hable con respeto y con consideración yo le escucho Yo le estoy hablando con muchos respetos Usted está hablando de carreritas Sí, de carreritas, señor que nos está costando perdóneme que le tenga que interrumpir pero las carreritas de usted de los juegos de salir el día 6 de diciembre a correr por allí por el pueblo me está costando a mí unas facturas que tengo que pagar de aquí de la compañía y me han llamado la atención los responsables y cargos míos Y usted sabiendo que no tiene que ir a ningún hospital solamente los concertados con nuestra compañía va usted y va usted al mismo ¿Por qué? Porque tendrá usted algún chanchullo Bueno, pues buenos días, señor No, 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 no me cuelgue No, no, no me cuelgue Lo que usted acaba de decir es que lo tengo grabado en el móvil, no se preocupe No, no, y no me cuelgue No, no, yo no le cuelgo pero lo tengo grabado lo que acaba de decir que tengo un chanchullo lo pondré en conocimiento de quienes me atendieron ese día Usted ponga el conocimiento que tenga y dé usted mi nombre y otra cosa que le voy a decir Usted lo que está buscando es el típico teatro que hacen muchas personas que lo que intenta es retirarse ya de esta sociedad de no dar palo al agua No, por favor, por favor No, no, no Qué lástima que no lo tenga enfrente porque lo que me está diciendo usted lo hace porque está hablando por teléfono ¿Cómo me gustaría que nos viéramos? Porque le voy a decir una cosa Iba usted a correr lo que no ha corrido en su vida No le entiendo Sí, se lo voy a explicar claramente mido 1,79 Tengo unos brazos y una espalda No, no estoy hablando de eso No se ponga, no se embrutezca No estoy hablando de violencia Es que cara a cara Estoy hablando mirándonos a los ojos Tengo una visita pendiente a las palmas El día que usted quiera nos vemos pero a puerta cerrada y nos damos de hostias Bueno, en fin Le había pasado de tal manera hace un momentito con el director general del departamento que le va a decir cuatro palabras pero en condiciones Ángel Sí Luis, Felipe Es una culpa Hombre, hola Vete a tomar por... ¡No me vamos a Isidro Montalvo! ¡Qué carajo! Te voy a matar Ángel Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz Perdóname por todo Esto no se hace No me habían pegado una igual en la vida Que sepas que Luis se ha puesto en contacto conmigo para que te gastáramos una broma telefónica y que un abrazo muy grande. Venga, gracias. Venga, gracias, gracias, un abrazo. Oye, y no nos den más insultos con el footing, ¿eh? Joder. Venga, un abrazo grande. Un caradura soy. Adiós.